A ver lo que dicen después de esta victoria Ya muy cerca el billete a Brasil La campeona del mundo que sigue paso a paso Jugó muy bien el otro día a Xavi ante el Valladolid Como se le nota a Xavi Es muy importante el tema de dosificar Eso que mucha gente no entiende Pero el fútbol actual es vital Ahora me ha hecho un partidazo Xavi hoy Pero es un poco maldito lo que decíamos al principio Lo que nos contaba, es el reflejo de lo que es la banda derecha Y lo que es la banda izquierda de este equipo Muy descompensable